¡Gol! ¡Tenido, tenuido, tenuido! ¡Gol! ¡Sí! ¡Ey! De ocho ¡pensamos! ¡Bunaí! ¡Dale! ¡Buenas! ¡Vamos! ¡Igabas! ¡Dame! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Fue una asombrada! No, 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 la anda. Porque estaba jugando una amistosa, perdón. ¡Sesto, tres, cuatro! ¡Bien, uno, también! ¡Más bien, uno, también! ¡Bien, uno, también! ¡Bien, uno, también! ¡Ya, Juancito! ¡Bien! 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 ¡Viva! ¡Bien! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vale! ¡Salí el audi! ¡Viva! 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 Si! ¡Si! Está bien Colmena, está bien. Cerca te, cerca todo. Cerca te, cerca te. Cerca te, cerca te, cerca te, cerca te, cerca te. ¡Vivo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ahí va, allá, allá! ¡Vamos, ya está siluoso! ¡Vamos, igual! ¡Vamos, igual! ¡Está desatado, tú! ¡Sí, eso, lo veo! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Hey Tobi, hablame de izquierda o derecha! ¡Dale Borgo! ¡Dale Borgo! ¡Dale Borgo! ¡Larga! 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 ¡De acuerdo! ¡Que Luz bien! ¡Dale Borgo! ¡Gol! 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 ¡Se calen los focos! ¡Gol! ¡Gol con todo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fueltan 14! ¡Gol! ¡Gol! ¡Fueltan 14! ¡Aquí, macho! ¡Muchas, muchachas, muchachas! Tranquila, famo, termino, este ahí, está ahí, está ahí... No te adelantes tanto, Billy... ¡Vamos, apuremos! ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos, apuremos! ¡Vamos, apuremos! Vuelvo! Buena, Bruno! Bien, Bruno, bien! Vamos, Fran! Vamos adelante Todo el campo atrás, eh Cerrado, Fran! Vamos, vamos! Dale, parate de vuelta! ¡Ey! ¡Ey! Gol! Fuerte, 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 afuera. Vamos a calmarnos, vamos a hacer la pelota. La vuelta, la vuelta Johnny afuera Vení, colo, vení vos por afuera Sí, colo, colo, ya No, 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 no No, 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 no Fili, colo, arco, patén loco, sino me van a hacer un gol eh No patén, no patén, el que se rompió la cabeza fue por no patiar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Cuidado, cuidado! ¡Franco! ¡Mori Cerrante! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bátelo! ¡Gracias! ¡Dentro! ¡Epa! ¡Epa! ¡Jue la Jeta! ¡Jue! ¡Pasa ambos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Franco! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Eh! ¡Vale, dale! ¡Ahí! ¡No! ¡No! ¡Ya te lo pones como nada! ¡No te lo pones como nada! ¡Qué pasa! ¡Vale! ¡No te lo pones! ¡Vale! 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 ¡No! ¡No! ¡Aca, entra la guarda! ¡Sobrelo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Gan! ¡Gan! ¡Bien! Chuga lo ¡Bien! 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 Y Johnny, agáramos las pelotas y las tiramos todos para arriba!" Agarren la pérdida arriba, ponemos doble medio, vamos a eso El medio, cuarto, cerrado Ahí, ahí Pasa, pasa, pasa 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 Surdo Bien, Nicolás Pasa Filipe, te va Pasa Marrota vorher Ahí Caliente Pará 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 ¡Garado! ¡Garadolita! ¡Muy bien, Manny! ¡Marco! ¡Gracias, juez! ¡Garadolita! 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 ¡Muchachos! ¡Juegos que nos lleven a jugar los sacos! ¡Ey! 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 ¡Arco! ¡Arco! ¡Marque! ¡Marque! ¡Luca! ¡Marque! ¡Vamos! ¡Luca! ¡Hai! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acá! ¡Vamos! ¡No! ¡No voy a salir! ¡Qué huevo el 11! 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 ¡Arco! ¡Arco, arco! ¡Arco, virá la próxima! ¡Fuel, virá! ¡Fuel, Fuel, Fuel! ¡Parate! ¡Parate de vuelta! ¡Allá, allá, juez, allá! ¡Vamos, Franco! ¡Fuel, seguí, seguí, seguí! ¡Fuel, franco! ¡Fuel, franco! ¡Bien, muchita! ¡Bien! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Está solo! ¡Fuera, fuera! ¡Bien! ¡Vanalo! ¡Ven! ¡Apoya! ¡Bichichi! ¡Bianos! ¡Bien, todo el sueño! ¡Adiós! ¡Gandia! ¡Adiós! ¡Luego, lluego! ¡Atráco, deaf! ¡Luego, al menos! ¡Buenas! 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 ¡Acá la Mefa! ¡Buenas! ¡Puño! ¡Buenas! ¡Buenas! Esa es Marisa entonces ¿En la distancia? Venid por alto Mirala Seguro Dale pará Arriba arriba ¡Dale mar! ¡Bien! 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 ¡Está con el palio! ¡Está solo! ¿Qué van, qué van, boludo? ¡Ey! ¡Volá, volá! ¿Qué van, bata? ¡Sí, va de vuelta, eh! ¡Ey, Johnny! Me tiran uno arriba y vamos a tirar el pelotazo ¿No se tiene que encarar 80 personas, boludo? ¡Ale, pues! ¡Aca tenés uno! ¡Que van, çok fazla! ¡Ale ay! ¡Volvo! ¡Volvo, invad! ¡Volvo! ¡Volvo, invad. ¡Volvo, invad! ¡Gracias! Listo, listo, listo. ¡Ale, Fui! ¡Ale, dale! ¡Hace el cambio, Fui! ¡Ale, dale, Fui! ¡Ale, Fui! ¡Ale! 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 ¡Ale, Fui! ¡Viste, viste! ¡Viste! ¡Sí, boludo! ¡No te lo haré! ¡No te lo haré! ¡Cándia! Un poquito más atrás, cándia. ¡Solo! ¡No, te lo haré! ¡Gol! ¡Gol, Swayze! Espérame! ¡Wow! ¡Hey! ¡Fiebox! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Derecha! ¡Esto es de derecha! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos!